de las actividades que se han estado desarrollando en donde también por supuesto se involucran a los jóvenes que tienen ese tipo de ideas de crear viviendas con madera legal en Guatemala. Es así entonces como se lleva a cabo la Constructón 2019. Y nuestra compañera Mabel Saucedo nos tiene detalles. Adelante. Gracias compañeros y televidentes y es que en este día se está realizando una actividad por parte del Instituto Nacional de Bosques en conjunto con otras instituciones. En esta se busca que varios participantes que han presentado un prototipo de viviendas pues haya premiación para tres de ellos pero los detalles los tenemos con el ingeniero Bruno Arias que nos dará detalles entonces de cómo se ha llevado esta Constructón que es la primera que se realiza en Guatemala. Muchas gracias. Pues muy emocionados por este evento que estamos organizando como usted decía por primera vez. Es un orgullo para nosotros el poder realizar este tipo de eventos y poder tener el apoyo de las diferentes instituciones y organizaciones que están colaborando en este sentido porque el objetivo principal de nosotros es la autorización de la madera para construcción pero madera legal. entonces esto ha traído como segundo paso pues el poder utilizar la madera ingeniosamente para la construcción de viviendas que nuestra población en Guatemala se dé cuenta que el uso de la madera no es que sea restringido, todos necesitamos madera solo que si es necesario que sea de una manera legal. La producción, usted tiene a la mano el dato de la producción anual en Guatemala de madera y cuánta gente pues ha buscado esto de manera legal. Bueno, nosotros tenemos, somos los encargados de la norma y de la legalidad de estas actividades de las licencias forestales y pues prácticamente que la demanda de madera no es la oferta que nosotros presentamos de manera legal no da cumplimiento a la demanda que la población tiene, como todos sabemos en todas las viviendas tenemos, tenemos madera utilizada, entonces ha sido necesario el poder importar madera de otros países para poder satisfacer la demanda. Seguramente pues lo que más nos afecta a nosotros es la ilegalidad en donde no la gente no solicita permiso para sacar, para poder aprovechar la madera y trabajarla sosteniblemente, pero definitivamente que esa es la labor nuestra, es para lo que estamos luchando y de eso se trata esto, el fomento de la madera, el uso de la madera legal. ¿Cuánto se produce en Guatemala y según lo que ustedes tienen estadísticamente? Bueno, automáticamente estamos hablando de que son cierta cantidad de metros cúbicos de madera anual, estamos hablando que son entre 120, entre 90 y 120 mil metros cúbicos de madera los que se producen, sin embargo la demanda es mayor. ¿Y lo que se importa? ¿Cuánto? Es parecido, es otro otro número parecido que pueden ser 90 mil a 120 mil metros cúbicos de madera de importación, que normalmente se utiliza para la construcción, pero también se utiliza para postes de telefonía y electrificación, ¿verdad? Claro, el llamado para la población para hacer uso correcto de la madera, ¿cuál sería? Pues que compremos legal, que vayamos a las industrias y donde tenemos nosotros registros, todas las industrias que están legales tienen un registro ante la institución y pues lo más importante es que no es tanto el criticar que hay ilegalidad o que hay talas ilícitas o que estamos botando árboles, sino que los árboles se deben de aprovechar sosteniblemente porque es un recurso natural renovable, para eso está, nosotros nos toca que moderar que realmente se pueda manejar sosteniblemente, pero las personas tienen que tener la responsabilidad de utilizar la madera de una manera legal. Gracias ingeniero por este detalle y así que también lo conoce, acá pues al menos hay diez participantes todavía que presentaron esta propuesta de viviendas con madera, específicamente tres de ellos serán premiados y tendrán entonces un curso para profesionalizarse en esta área, también en el manejo de las maderas, pero esto sí, de una manera que es correcta. Así que con esta información, en cámara Mauricio Sota, retornamos con ustedes al estudio principal. Muchas gracias a ti Mabel por toda la información, definitivamente es de aplaudir este tipo de iniciativas, sobre todo porque todas estas viviendas estarán hechas con, directamente con madera legal, ¿qué quiere decir esto? Ellos consumen la madera de Guatemala, es decir, talan árboles, pero también por cada árbol que talen están comprometidos a reforestar a Guatemala, es decir, entonces, de que de eso se trata si usted adquiere productos con madera legal, porque ellos están comprometidos en que si usan la madera, están comprometidos en generar más, por eso es la importancia de estar bien informado antes de comprar o realizar cualquier tipo de obra, cualquier tipo de trabajo. Aquí le dejamos algunas imágenes para que usted pueda apoyarse directamente en todo lo que le estoy comentando, de todo lo que le estoy hablando en estos momentos. Enhorabuena para la Constructón 2019, esperamos que esto sea un éxito rotundo.